La intimidación y la mentira, entre otras medidas, son parte de las operaciones psicológicas cuyo fin es lograr cambios planificados de actitudes, emociones y comportamiento de la población y del personal de las instituciones oficiales de acuerdo a los propósitos del gobierno de los Estados Unidos. Todo esto con la participación protagónica de sectores locales. El objetivo final es el mismo que en cualquier otra guerra, tener bajo control político y militar el país, en este caso Venezuela, por sus reservas de agua, de biodiversidad y en particular de petróleo y gas. La aplicación del método responde a una estrategia de recolonización del continente latinoamericano, redactada por asesores republicanos días antes de que George Walker Bush asumiera la presidencia de los Estados Unidos en enero de 2001.